Y ahí estamos grabando. Entonces hoy día, como decía, vamos a continuar con biomoléculas. A modo de resumen, lo que hemos visto fue el nivel de jerarquización que existe en todo lo que es biología, y estamos en esta sección, átomos, moléculas, macromoléculas. ¿Sí? Luego nivel atómico, vimos que existían los macroelementos más importantes, y mencionamos los microelementos que son sales minerales. No vimos en detalle sus funciones o en dónde se encuentran, pero eso está en la guía, y la verdad es que es porque es muy sencillo. Calcio, por ejemplo, está en los huesos. Se encuentra ahí, es muy importante para los huesos. Cosas de ese estilo. ¿Sí? En todo caso, si alguien tiene alguna duda, me preguntan. Pero por eso es que no las mencioné tanto en clases. Luego vimos acerca del agua. Cosas importantes son sus características. ¿Sí? En especial que es una molécula polar, por ejemplo, es un solvente polar, y también se le llama solvente universal, e importante que hace puentes de hidrógeno, que son de este estilo. Ahora sí coloqué fotos. Luego partimos con los primeros términos relevantes para entender las macromoléculas, ¿sí? Que son los carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y líquidos. Estos se basan en el término de que son muchos monómeros, muchas unidades, que al juntarlas van a ser como una gran molécula, en este caso una macromolécula, y le vamos a llamar un polímero. ¿Sí? Y, pucha, de nuevo se me olvidó arreglar esto. Aquí deben ser dos agüitas. ¿Ok? Los voy a arreglar y se los voy a resubir. ¿Por qué dos aguas que salen? Bueno, la síntesis de estos monómeros apolímeros ocurren por los enlaces de síntesis de deshidratación. ¿Sí? Si nos acordamos. Cada vez que yo uno dos cosas, sale una agüita. Se deshidrata. ¿Sí? Y si es que yo quiero hacerlo al revés, tengo algo junto, y lo quiero dividir, yo voy a hidratarlo, le voy a colocar agua, y lo voy a romper. De ahí viene el nombre hidrolisis. Hidro de hidratar, y lisis que significa romper. ¿Sí? Entonces, por cada dos cositas, perdí el más aquí, por cada dos cositas sale un agua. Entonces, si yo uno tres, tengo dos enlaces, salen dos aguas. Por eso eso está mal que diga tres y se los tengo que corregir. Vimos todo lo que es carbohidratos. ¿Sí? Aquí tengo más fotitos acerca de la idea, pero esto es lo que vimos, y tenemos que saber los nombres principales de todas estas, y en dónde actúan, y qué es lo que hacen. A modo resumen, lo que es almidón y glucógeno, tienen la función de almacenar energía, solo que el almidón es en vegetales, mientras que el glucógeno es en humanos. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos carbohidratos, lo que es la celulosa y la quitina. La celulosa y la quitina, ambas tienen como roles estructurales. La celulosa en vegetales, en la pared celular, y la quitina en lo que es el esqueleto o exoesqueleto de los bichitos. ¿Sí? Eso es lo importante. Ok. Entonces, luego partimos con lo que es de proteínas. Voy a hacer un mini resumen de esto, y de aminoácidos, y vamos a continuar a las estructuras que es donde nos quedamos en la clase pasada. Entonces, cuando alguien habla, igual que en el carbohidrato, es radiológico, son las funciones que tienen las proteínas. Y las proteínas, como yo les había mencionado, son como súper bacanes y tienen millones de funciones. ¿Sí? Primero, tenemos funciones estructurales, porque actúan en lo que es la membrana. También forman lo que son colágenos, queratinas, que son partes estructurales muy importantes. También tienen una función hormonal, porque cuando veamos un poco de hormonas, vamos a ver que hay hormonas lipídicas, de lípidos, y hormonas proteicas. Es decir, que están hechas de proteínas. Entonces, las proteínas son muy importantes para hacer esos tipos de hormonas. Luego, defensas. Existen los que son anticuerpos que están formados de proteínas. Entonces, por eso son importantes. Todo lo que es transporte, por proteínas transportadoras, y la proteína que vamos a ver después, lo que se llama hemoglobina. Un rol contractil. ¿A qué se refiere contractil? De contracción. En especial en lo que son contracción muscular. ¿Sí? Eso es lo importante que tienen que saber. Y por último, una función súper importante, no más importante que el resto, pero una gran función que tienen, porque vamos a ver un poco en materia física específicamente de esta función, que es su función enzimática. ¿Por qué? Porque, no sé si han escuchado hablar de las enzimas. Bueno, las enzimas son proteínas. ¿Ok? Son polipeptidos. Entonces, por eso es que son súper importantes y tenemos que entender qué es una proteína para entender después cómo funciona una enzima. ¿Ok? Entonces, aquí puse otra fotito para entender cómo funciona, pero las proteínas, sus monómeros, si nos acordamos, su unidad, que si yo pongo muchas de estas juntas, hago el polímero que sería la proteína. Ese monómero se llama el aminoácido. Y el aminoácido, yo les decía, que tiene siempre, siempre, siempre las mismas características. Siempre va a tener un hidrógeno, va a tener un grupo carboxilo, un grupo amino, y un radical. ¿Sí? Todo en función con un carbono al centro. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a diferenciar? Porque no existe un solo tipo de aminoácido. Es más, hay 20, si no me equivoco, está en la guía más específico los números, pero hay muchos tipos de aminoácidos, finalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia uno del otro si todos tienen lo mismo? Va a ser este grupo radical, como habíamos dicho. ¿Sí? El R. Entonces, todo lo que es el hidrógeno, el grupo carboxílico, el grupo amino, se mantiene exactamente igual en todos los aminoácidos, pero el grupo radical es el que va a hacer que cambie, que un aminoácido sea diferente del otro. ¿Perfecto? Entonces, por ejemplo, al tiro vuelvo al enlace, pero aquí tenemos los ejemplos. ¿Sí? Tenemos acá lo que es el grupo carboxílico, el grupo amino, el hidrógeno. Grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno. Y así para todos, ¿sí? Y si se fijan, ¿qué es lo que cambia? El radical, que en este caso está hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, el que tiene solo el CH3 es la alanina. Un aminoácido que se llama alanina. Este que tiene un fenol todo random ahí es fenilalanina. ¿Sí? Esa es la idea principal que tenemos que saber. Que el radical es lo que diferencia un aminoácido del otro. Y a pesar de que yo les decía que estos están siempre, tenga claro que las estructuras siempre son movibles. ¿Sí? Entonces, que el radical en esta foto significa que está a la izquierda, no significa que aquí el radical sea este. No. Está como rotado aquí. ¿Sí? Lo importante es que siempre lo va a tener. En alguno de los cuatro enlaces del carbón. Y bueno, como decíamos, hacer su monómero. Yo, al mezclar muchos aminoácidos, voy a generar lo que son las proteínas. Hay unos nombres particulares que tenemos que tener en cuenta. Si es que yo mezclo dos aminoácidos, aminoácidos lo escribo como AA, aminoácido. Si es que yo tengo dos aminoácidos, hago dipeptido. ¿Sí? Di de dos. Y un péptido, porque un péptido es como un polímero de aminoácidos. ¿Sí? Si es que yo tengo tres aminoácidos, hago un tripeptido. Polipéptido. Y ya a partir de como cuatro o más aminoácidos, tenemos un polipeptido. ¿Sí? De muchos, de poli. Pero todos estos, todos los péptidos, finalmente, son proteínas. O eso es lo que deben comprender de esto. ¿Sí? Eso. Y para que entiendan un poco por qué es que sale esta agua, en este caso, como habíamos dicho, siempre el enlace es síntesis por deshidratación. Solo que para cada uno tiene un nombre como un apellido, ¿sí? Como un apellido extra, síntesis por deshidratación, pero el enlace, ¿cómo se llama? Para aminoácidos, peptídico. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí, si se fijan, grupo amino, grupo carboxílico. El hidrógeno aquí no se ve, pero es por un tema de notación. Es ese H que está ahí, ¿sí? Como por si es que alguna vez lo ven. Si es que yo lo elimino de ahí, lo puedo colocar acá. Entonces, ahí tengo el H y los radicales ahí y así. Y aquí lo mismo. Está como para el otro lado. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El grupo carboxílico, esto siempre pasa para hacer las proteínas. Un grupo carboxílico de un aminoácido 1 se va a unir con el grupo amino de un aminoácido 2. Es decir, la unión siempre es entre el grupo amino y el grupo carboxílico, ¿sí? Nunca va a ser entre un amino y un amino, o entre un hidrógeno y un hidrógeno. No, siempre es el carboxílico con el amino, ¿sí? Entonces, yo si se fijan, estos que están de colores van a interaccionar y para poder hacer el enlace, esos van a tener que salir. Los vamos a tener que expulsar. Y si se fijan, son dos H y un oxígeno y eso es un agua. Entonces, al salir, esto que estaba separado, ahora se unió. Y tengo, en este caso, dos aminoácidos unidos. Aminoácido 1 unido con el aminoácido 2, ¿sí? Así es como funciona el enlace para que entiendan de dónde sale esa agüita que la vamos a expulsar. Continuar. Bueno, esto era el ejemplo de los aminoácidos. Entonces, ahora vamos a ver todo lo que son las estructuras de las proteínas. Algo muy importante que yo les había introducido a la clase pasada era que la forma de una proteína, la forma de la proteína, físicamente su forma, si es que está más enredada, más hacia un lado, más hacia el otro lado, ¿sí? Me va a entregar la funcionalidad. Es decir, si va a funcionar o no. Son como súper tercas las proteínas. Y es como que si no están dobladas de una forma, no van a funcionar. Y por más que yo quiera que funcionen, no me van a pescar y va a ser como, no, yo no estoy doblada como yo debiese estar. Entonces, no va a funcionar. Son súper tercas. Entonces, vamos a, una vez que yo ya junté muchos aminoácidos y tengo una proteína, la proteína puede tomar cuatro estructuras. La primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Los nombres son bastante fáciles, pero tenemos que entender qué es lo que pasa en cada una y por qué son diferentes, ¿sí? Entonces, la estructura primaria es como si yo tuviese los aminoácidos tal cual, ¿sí? Como un collar de perlitas de aminoácidos, ¿sí? Que están como sueltos para hacia cualquier lado y todo eso. Una coscunita. Es solo la cadena. Como si yo tengo, cuando hacen este cable así, lo hacen y listo. No lo enrollan ni nada. Lo tiraron y lo hizo, ¿sí? Es lo que se le dice la receta o la secuencia. Es básicamente como la proteína como tal recién hecha, recién salida del hornito. ¿Sí? No tiene una estructura como tal, solo está. Entonces, generalmente, esta estructura no la toman las proteínas, ¿sí? Es como que tienen que tener esta estructura para después transformarse a secundaria, terciaria o cuaternaria. ¿Ya? Pero esta es la estructura primaria por la que siempre van a pasar. ¿Ok? Luego tenemos, vamos a partir viendo las diferencias entre las más relevantes, la secundaria. ¿Ok? La secundaria, vamos a tener dos tipos que se van a hacer. Una que se llama el papel plegado, o beta, papel plegado, y otra que se llama la alfa hélice. ¿Cómo ustedes la diferencian? El papel plegado es como un papel corrugado. No sé si es que han visto el cartón corrugado. De nuevo, vamos a tener que aplicar a usar, a ver cómo se llama esto de imagen en internet. Entonces, beta plegada y alfa hélice. Si se fijan, son los dos nombres de las estructuras secundarias. Entonces, si se fijan, esto que tenemos aquí, que es como un papel doblado, ¿sí? Estos. Si se cargara, estaría fantástico. Ahí está. Esos que son así, son el beta plegado, ¿sí? Es un papel plegado. Y si se fijan, algo importante que tienen que saber, por ejemplo, ahí está más con la estructura, los radicales, ¿sí? El grupo que va a diferenciar los distintos aminoácidos en la beta plegada, siempre está uno hacia arriba, otro hacia abajo, como en la puntita. Si yo estoy así, hacia arriba. Si yo estoy así, va hacia abajo. Sí, eso tienen que saber, ¿sí? Y otro que tenemos es el alfa hélice. Que ya no es como un papel plegado, sino es como un remolino, ¿sí? Es como una cintita que está enrollada. ¿Se fijan? Así, empieza a girar. ¿Ok? De esta forma se tiene. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo llegar y enrollar algo. Yo no puedo llegar y doblar el papel y esperar que se quede así como si nada. Hay que tal vez ayudarle con algunas otras cosas, con algún estilo de pegamento, a que se mantenga esta figura enrollada y esa figura doblada, ¿sí? De beta plegada. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que ocurra? ¿Sí? Vamos a tener que usar lo que habíamos mencionado que hacía el agua, pero que también hacen otras moléculas, como estas, ¿sí? Que son los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Siempre en las orillitas, en el remolino, como en distintos lados, o en el papel plegado, siempre van a haber hidrógenos. Y estos hidrógenos van a decir como ya nos vamos a enganchar entre unos y otros como para que no se suelte la estructura. Son básicamente el pegamento que está manteniendo esta estructura primaria para que pueda tener ese remolino o ese doblez en el papel. ¿Sí? Entonces, es súper importante esta parte. Que ustedes sepan que existen dos estructuras secundarias, alfa-hélice y beta-papel plegado, y que se mantienen por hidrógeno, por puentes de hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que tienen que entender y acordarse. Una vez entendido eso, vamos a la estructura terciaria, ¿sí? La estructura terciaria es ahora yo empiezo a mezclar todos estos aminoácidos que yo había hecho, ¿sí? Tenía la cadenita de perlas. La empecé a doblar, unas betas plegadas, otras alfa-hélices. Pero ahora yo voy a mezclar más y voy a hacer como... Voy a empezar a unir muchos aminoácidos. Los mismos aminoácidos van a tomar diferentes estructuras. Por un... Es como de aquí a acá voy a hacer beta-plegado. Pero de aquí a acá voy a hacer alfa-hélice. De aquí a acá, otra alfa-hélice. De aquí a acá, ¿sí? Entonces un aminoácido puede tomar... Una cadena de aminoácidos, perdón. Puede tomar hartas formas. Y yo al mezclar todas esas formas, voy a formar lo que es la estructura terciaria, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos mezclados betas plegadas, más las betas papel plegadas, o sea, perdón. Las alfa-hélice y las betas plegadas, ¿sí? Es como un mix de lo que teníamos en las estructuras secundarias. Y aquí de nuevo, necesitamos un estilo de pegamento. Si todas estas, cada una de estas como por separado, ¿sí? Como si... Ay, perdí el lápiz. Si estas se unen entre ellas por puentes de hidrógeno, por puentes de hidrógeno, por puentes de hidrógeno, y puentes de hidrógeno, ¿quién me va a unir las betas plegadas con las otras alfa-hélice? O una alfa-hélice con la otra distinta. ¿Quién me va a mantener eso? Vamos a ver otros tipos de puentes que se llaman puentes de sulfuro. ¿Sí? Que son la misma idea que el puente de hidrógeno, solo que ahora es con azufre, ¿sí? El sulfuro es el azufre. Ahí y ahí, si fijan. Entonces ellos se van a enganchar. Entonces, la secundaria es mediante puentes de hidrógeno. La terciaria por puentes de disulfuro. Y esta es la mayoría de las estructuras que todas las proteínas van a querer tener. ¿Sí? Pueden estar secundarias y pueden estar como vamos a ver en la cuaternaria, pero la terciaria es como la más común, ¿ok? Mucho más estable. Y por último nos vamos a la cuaternaria, ¿ok? La cuaternaria es cuando ya, imaginemos que yo tengo esto, y este es mi complejo de, tengo mi estructura terciaria. Si es que yo mezclo muchas estructuras terciarias diferentes, y las uno por diferentes fuerzas que no tenemos que entender en el momento, voy a formar como una superproteína, digámosle así. Y un ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina tiene cuatro subunidades, que se dice. Cuatro estructuras terciarias. Tienen una aquí, otra acá, y estas azules son dos. Una ahí y otra acá. ¿Sí? Entonces, la estructura cuaternaria es como una mezcla de diferentes estructuras terciarias. Uy, disculpen. Entonces, estructura cuaternaria de las proteínas, si se fijan. Aquí. Si yo... Uy, voy a borrar. Ufa, se ve súper... Bueno, creo que se logró entender la idea. Tenemos la estructura primaria. ¿Sí? Una cadenita. Sin forma, sin nada. En este caso es lineal, pero bueno. En este caso, voy a hacer una alfa hélice. Pero después voy a mezclar muchas alfa hélices con diferentes cosas, más alfa hélices, más detrás plegadas. Y eso amarillo es uno de estos. Y si yo mezclo varios, voy a tener una cuaternaria. ¿Sí? Esa es la idea. Y el mejor ejemplo que tienen que conocer el ejemplo es la hemoglobina, como yo les decía. ¿Sí? La hemoglobina. Eso con la estructura de las proteínas. Algo súper importante con respecto a esto es que existe lo que se llama la desnaturación, denaturación, desnaturalización. Son todos los mismos nombres, ¿sí? Pero es como de, de, eliminar, y es como la naturaleza de la proteína. Entonces, digamos que yo tengo una estructura terciaria. Y le voy a hacer algo para denaturarla, ¿sí? Por ejemplo, cambios de temperatura. Ahora vamos a ver qué es lo que denatura. Pero qué es lo que va a pasar. Todos los puentes de disulfuro, ¿sí? Lo voy a anotar. Pero los puentes de disulfuro y los puentes de hidrógeno mueren por la desnaturalización. Es muy larga la palabra. ¿Sí? Esos van a morir. Puente de disulfuro y puentes de hidrógeno mueren por la desnaturalización. ¿Y qué pasa? Si no los tenemos, no tenemos este pegamentito entre ellos. ¿Qué es lo que pasa? Va a volver a su estructura primaria. ¿Entienden? ¿Sí? Si es que yo tengo esto, todo enganchado por diferentes enlaces, y yo les digo que por la desnaturalización esos dejan de funcionar, no tiene nada que lo enganche. Entonces va a volver a su estructura primaria. Entonces mueren por desnaturalización y vuelven a estructura primaria. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una, como enrolladita, con sus peta plegadas, con sus alfagélices. Esto es una estructura bastante terciaria, porque es una mezcla de muchas alfagélices, por ejemplo. Lo vamos a desnatural y se despegó todo. Y me quedó una cadena así totalmente simple. Estructura primaria. ¿Sí? Y es lo importante. Esto quiero que se lo guarden en la cabecita. La desnaturalización no elimina el enlace peptídico. Peptídico, peptídico. ¿Sí? El enlace peptídico solo se va a romper, solo se rompe por hidrólisis. Eso de meterle agüita al enlace. ¿Sí? Para romperlo. Como el contrario de la síntesis por deshidratación. Entonces, si yo les pregunto que tengo una estructura cuaternaria, le ocurre una desnaturalización, ¿qué me va a quedar? ¿Una estructura primaria o un grupo de aminoácidos como separados? Sería una estructura primaria, porque la desnaturalización no hace que yo rompa la cadena, hace que yo rompa la forma de la cadena, pero no la cadena. Solo la hidrólisis va a ser capaz de romper la cadena de polipeptido y tener puros aminoácidos sueltidos, porque rompí los enlaces. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre la desnaturalización? Principalmente es por aumento de temperatura y por variación del pH. pH es la acidez finalmente del medio. Si es que es muy ácido, si es que es muy básico. Cada proteína tiene como una temperatura en donde son perfectas. Y más allá de esa temperatura, empiezan a ser como más penca y después mueren. Y al decir que mueren es porque se desnaturalizan y pierden su estructura. Y recordemos que la estructura me da la función. Si yo pierdo la estructura por desnaturalización, dejo de ser una proteína funcional. Entonces, ahí, pérdida de reestructura funcional, va a regresar a la estructura primaria, no se rompen los enlaces peptídicos, y es un proceso irreversible. O sea, si lo hago, perdí la proteína y la perdí. ¿Sí? Eso. Ya, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Cómo van? ¿Alguien me podría decir? No sé si se metió más gente. Sí, se metió más gente. Bienvenidos a todos. ¿Vamos bien? Si la de nuevo la voy a asumir que vamos bien. Ya. Continuemos entonces con las proteínas. Yo les había dicho que una función súper importante son las enzimas. ¿Sí? Las enzimas. Primero, ¿qué es una enzima? Es una proteína. Es un tipo de proteína. ¿Sí? Todas las enzimas están hechas de proteínas. Son porque son proteínas. ¿Sí? Entonces, una proteína, al hacerse, puede decir como, ah, yo quiero que mi trabajo sea ser una enzima. ¿Y qué es lo que hace una enzima? Bueno, las enzimas, así de modo contexto, están en muchos procesos biológicos. Dentro del cuerpo, de fuera del cuerpo. Todas las reacciones químicas, casi. Básicamente. ¿Por qué? Porque permite que una reacción, ¿sí? Funcione de una forma mil veces mejor. ¿Sí? Digamos que, digámoslo de una forma que... Yo tengo un camión que va a trasladar algo de un punto A a un punto B, ¿sí? Pero el camión es súper lento. Tiene un motor muy peca. No funciona mucho. Y yo necesito todo el rato transportar. Entonces, es un proceso ineficiente, pero va a ocurrir. Funciona. Pero muy lento. Y ahora, digamos que yo le puse un supermotor encima del otro motor y ahora funciona mil veces mejor. Es mucho más rápido el camión. ¿Sí? Entonces, yo no alteré nada. Yo solo hice que el camión fuese más rápido. Entonces, ese trabajo es el de la enzima. Hace que la reacción funcione mil veces mejor, como más rápido. ¿Sí? Que alguna reacción que de todas formas ocurriría, la hace que ocurra mucho más fácil. Entonces, se dice que va a acelerar la velocidad de la reacción. ¿Sí? Va a hacer que una reacción ocurra mucho más rápido. Y esto es lo que ustedes tienen que saber, que es clave. Yo les digo las cositas que es típico de memoria que les podrían preguntar. Va a disminuir... Ufa, pensé que estaba... Va a disminuir lo que se llama la energía de activación. ¿Sí? La energía de activación, como vamos a ver al tiro, es la energía que yo necesito para que una reacción ocurra. Si yo no llego a esa energía, la reacción no va a ocurrir. ¿Qué pasa? A veces estas energías son muy, muy altas. Entonces, cuesta mucho llegar. ¿Sí? Pero, ¿qué hace la enzima? Hace que esa energía, en vez de ser aquí arriba, sea acá abajo. Entonces, si la energía está acá abajo, es mucho más fácil llegar a esa energía y que ocurra el proceso. ¿Sí? Entonces, no aporta materia, no aporta energía, solo aporta que sea el proceso más rápido. ¿Sí? Entonces, algunas características de las enzimas que tenemos que conocer son muy específicas. ¿Sí? Una enzima no le hace a todo el mundo. La enzima funciona con su propio sustrato, como le vamos a llamar ahora, a lo que entra a la enzima. ¿Sí? Una enzima va con un sustrato y no va a ir con otro sustrato. Son súper específicas. ¿Sí? Las enzimas tienen algo que se llama el sitio activo. ¿Sí? En este caso, en esta imagen que tenemos abajo, sería esto. ¿Sí? Ese sector. El sitio activo es un lugar específico en donde se va a unir el sustrato con la proteína. ¿Sí? El sitio activo. Ese es otro concepto que tienen que saber. Es el lugar o el sitio en donde el sustrato se une con la enzima. ¿Sí? Las enzimas son tan eficientes, es decir, son tan bacanes, ¿sí? Que se necesitan en baja concentración, en bajas cantidades. No necesito un millón de enzimas para que algo funcione. ¿Sí? Por último, también son, o sea, no por último, pero siguiendo, son reciclables. Es decir, cuando yo terminé usando una enzima, no es que ahora la enzima dejó de funcionar y nunca más la uso. No son de uso único. ¿Sí? Una enzima funciona, agarra el sustrato, hace su trabajo, suelta el sustrato y vuelve al ciclo. Agarra otro sustrato del mismo tipo, como son específicas, pero del mismo tipo, en la misma reacción, y va a seguir y seguir y seguir. ¿Sí? Disculpen un segundito. Perdón. Están escribiendo por el grupo del estudio. Perdón. 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 Es una luna que no se ha podido meter a la clase. Ya. Entonces, siguiendo. De último, no alteran el equilibrio natural de reacción. Como digo, no van a interferir. Solo van a hacer que solo sea más rápido. ¿Sí? Y por último, lo que habíamos dicho arriba, disminuye la energía de activación. Lo puse dos veces para que se acuerden de esto. ¿Sí? Entonces. Eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una enzima? La enzima, aquí, enzima se escribe con el puntito. Busqué la foto y me apareció la y, pero para que sirva. Es porque en inglés se dice enzyme, entonces yo creo que se confundieron. Entonces, tengo la enzima, que es esto azul, se va a unir al sustrato específico para esa enzima, si se fijan. Y se va a unir al sitio específico que habíamos destacado. Va a ser el complejo enzima-sustrato, como un complejo donde yo tengo la enzima unida al sustrato. Va a ocurrir la reacción y después vamos a soltar el sustrato ya de forma de producto. Entonces, un poco acerca de lo de la energía de activación y qué tipos de reacciones hacen que las enzimas funcionen. O sea, qué procesos hacen que las enzimas puedan atacar al proceso y hacer que funcione mucho mejor. ¿Sí? Entonces, las energías de activación en las enzimas funcionan de esta forma. Disculpen, es que ahí me están hablando. Ya. Entonces, vamos a tener dos tipos de reacciones con respecto a energía en el cuerpo. Siempre son dos tipos. No hay otro tipo. ¿Sí? Son las exergónicas y las endergónicas. ¿Sí? Este es un gráfico de nivel de energía en el tiempo. ¿Sí? Versus tiempo. Más arriba, más energía. Más hacia la derecha, ha pasado más tiempo en la reacción. Entonces, voy a destacar los procesos normales. ¿Sí? Lo que pasa sin enzimas. Yo tengo reactantes. ¿Sí? Recordemos que ustedes igual son químicos, deberían saber. Pero igual tenemos que los reactantes se transforman en productos. ¿Sí? Entonces, un reactante necesita subir un poco su energía y después el producto tiene una energía muy pequeña. Toda esa energía, desde aquí, perdón, desde los reactantes a los productos, se liberó. Se fue, si se fijan. Es como que me sobró. Patí con mucho y al final necesitaba poquito. Entonces me sobró. En el otro lado, tenemos que el reactante parte de una energía muy, muy chiquita. Y necesita llegar a una energía, pero es que enorme, mucho más alta, para llegar al producto. Entonces, llegué de aquí, yo subí. ¿Sí? Entonces yo no boté energía, sino que yo necesitaba que me dieran energía para que ocurriera. ¿Sí? Entonces, esos procesos se llaman exergónico cuando yo elimino energía, es decir, mi producto tiene energía más chiquita. Y endergónico, al revés, cuando el producto tiene una energía mucho más alta. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es el trabajo de la enzima en todo esto? La enzima, ¿qué es lo que hace? Si se fijan, esta cosa, ¿sí? Que es de donde el reactante hasta el punto más alto de energía, es la energía de activación. Como yo les decía, para que una reacción ocurra, yo necesito llegar a un punto máximo de energía para que ocurra. Si yo no llego a ese punto, no ocurre la reacción. Y eso yo le llamo energía de activación. La enzima, ¿qué es lo que hace? Va a hacer que esta curva sea más chica, sea más cortita. Ahí. Entonces, la energía que yo usaba ya no es esa, es chiquita, es eso. Entonces, yo llego mucho más rápido, ¿sí? Entonces, ya no es esa grande, ahora es esta más chiquita. La energía ya no es todo esto, todo esto. ¿Sigue siendo alto? Sí, pero es menos. Entonces, es más fácil que ocurra la reacción. ¿Sí? Entonces, por siguiente. Acuérdense que están las grabaciones por si es que no alcanzan a tomar fotitos. Hola Camila, sí, estaba hablando por WhatsApp con las otras profes. Tranqui, no, no hay problema, te voy a considerar analista. Todo lo que no has visto hasta el momento, estoy grabando, así que después lo puedes ver en el link. ¿Ok? Pero tranqui, se entiende. Hasta ahí vamos bien con todo lo que es enzimas. Si alguien me puede decir o escribir para saber si es que vamos bien. Ya, pues no se queden callados, chiquillos. Ya, bueno. Voy a asumir que vamos bien, ¿ok? Ya, llegaron tarde. Sí, no se preocupen si es que llegan tarde. Lo único que me preocupo es de que después tal vez vean el inicio de la clase para que después no anden tan perdidos con la materia. Pero está bien, yo igual los considero en la lista. Bueno, con respecto a las enzimas, como son proteínas, son muy sensibles a los diferentes cambios de cosas que hay. ¿Sí? Acá. Entonces, ¿por qué? Porque las enzimas no son proteínas, se pueden desnaturar. Entonces, si yo les pongo una cantidad de temperaturas infinitas, se van a morir, se van a desnaturar y van a perder su funcionalidad y ya no me va a servir la proteína. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cosas que afectan específicamente a las enzimas? Lo que es temperatura. pH. Eso vamos a ver ahora. Temperatura y pH. Como yo les decía, la mayoría de las enzimas se van a comportar de estas formas. ¿Sí? Que si se fijan, actividad enzimática es como que tan bien funciona. Donde llega a su máximo. ¿Sí? Como que son terribles de bacanes, son como fantásticas. Pero si es que yo tengo una temperatura más chica que esa, ya no funciona tan bien. Funciono, pero no tanto. Lo mismo. Si le agrego temperatura, sigo funcionando. Pero un nivel de actividad enzimática muy bajo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo sigo aumentando la temperatura y llego acá, ¿qué ocurre? Se va a desnaturar. Porque como que ya no lo soportó el calor. ¿Sí? La temperatura no se va a desnaturar porque el frío no desnatura los puentes de disulfuro ni de hidrógeno. ¿Sí? Eso. Luego, con respecto al pH, es la misma idea, solo que las diferentes proteínas tienen diferentes resistencias. Por ejemplo, estas son tres proteínas distintas. ¿Sí? No es la misma. La proteína azul funciona y tiene el mismo nivel, es bacán, a cualquier pH. pH 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que el pH es el nivel de acidez que tiene el medio en donde está la proteína. ¿Sí? O la encima de la reacción. Por ejemplo, este es súper bacán en pH muy chico, pero solo como en 1 y en 2, digamos. Una vez que yo me paso, muere al tiro. Es como, listo, chao. Muy poco tolerante a los cambios. Mientras que esta se comporta como se comporta con temperatura. Soy bacana acá y funcionan todos estos. Pero si tú me llevas a los extremos, no, me desnaturo. ¿Sí? Dejo de funcionar. ¿Ok? Eso. ¿Queda claro ahí? Bueno, eso es lo que tienen que saber de la temperatura y el pH. Ahora vamos a lo que son las concentraciones. A todo esto, no sé si es que ya en química han partido viendo lo que es concentración o si lo han visto en el colegio o en otros lados. Yo por lo menos para escribir siempre. Eso significa concentración, ¿ya? Porque lo van a ver ahora. Y les va a servir para después. Concentración específica ante molar, pero concentración. Cantidad de algo en un volumen. Entonces, esto es concentración de sustrato. Y este encorchete es concentración de enzimas. Entonces, vamos a ver cómo cambia todas estas cosas. Entonces, tenemos que pensar a las enzimas como cajeros de, como en un supermercado. Como que son los cajeros. Digamos que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco cajeros. Cinco enzimas, las rosaditas. ¿Ya? Y yo voy a decidir hacer una reacción y voy a darle sustratos. Para que la enzima funcione, recordemos, el sustrato se debe unir a la enzima. Y ahí empieza la reacción mucho mejor. Entonces, si yo, digamos que están en una fila, los sustratos. Y están aquí esperando a ser atendidos. Digamos que son todos el mismo, pero no soy perfecta en dibujar de la enzima. Entonces, van de a uno. Yo no puedo tener dos sustratos al mismo tiempo en una enzima. ¿Sí? Entonces, si yo voy de a uno, este, uno aquí, uno aquí, uno acá. Luego, este ya terminó, viene otro, se va y viene otro. ¿Sí? Entonces, mientras más, mientras yo más cantidad de sustrato coloque. ¿Sí? Mientras más cantidad de sustrato yo coloque, voy a ir más rápido. O la actividad de la enzima va a ir creciendo. Es como, sí, si es que tengo muchos cajeros sin sustrato, no estoy funcionando. Están vacíos. Pero si es que yo, mientras más sustratos pongo, más gente va a usar los cajeros. Entonces, más gente, como que el proceso va y como, ya, vamos, esto va. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Va a llegar un punto en donde vamos a tener mucho, así, demasiado sustrato. Esperando en la fila. Uy, me salieron enormes. Mucho, mucho sustrato esperando en la fila. Sí, están chatísimos de esperar, pero están esperando en la fila. ¿Qué es lo que pasa? Pueden llegar muchos más sustratos, pero yo no puedo hacer más enzimas. Yo tengo un número, en este caso tengo cinco enzimas, y no tengo más. Se van a colapsar. En palabras químicas y biológicas se dice que se van a saturar. ¿Sí? Entonces, por más sustrato que yo vaya poniendo, aquí la velocidad es la misma, porque el cajero no va a avanzar más rápido. ¿Sí? Va a ser más lento. De hecho, va a llegar a su velocidad máxima. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Y si se fijan, mientras más enzimas, más rápido. Porque si es que yo empiezo ahora sí a agregar más cajeros en este como supermercado, ¿sí? Voy a ir más y más y más y más y más. Hasta que se acabe el sustrato. Si es que ya no me quedan clientes y tengo solo enzimas, se acaba. Se acaba la reacción. ¿Sí? Eso. Tienen que entender que por cantidad de sustrato existe una curva de saturación de las enzimas. Se colapsa. ¿Sí? ¿Bien ahí? Continuando. Tenemos por último, ¿qué afecta a las enzimas? Los inhibidores. ¿Sí? Ahora vamos a ver dos tipos de inhibidores. Un inhibidor es algo que va a impedir que funcione o se haga algo. Un proceso. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos tipos. Los inhibidores que compiten, competitivos. Y los inhibidores no competitivos, que no compiten. Entonces recuerden que una enzima tenía un sitio activo. ¿Sí? En donde el sustrato va a venir y se va a colocar ahí. Es específico para ese sustrato. Funciona fantástico. ¿Pero qué pasa? A veces vienen estos inhibidores que son súper parecidos al sustrato. Si se fijan. Son idénticos casi. ¿Y qué va a hacer el inhibidor? Va a pelear con el sustrato para ver quién llega primero al sitio activo y ponerse. Por eso es competitivo. Pelean por el mismo espacio. ¿Sí? Porque si es que yo tengo el inhibidor con la enzima, el sustrato ya no se puede unir. Como dijimos, no pueden haber dos sustratos en una misma enzima. Mientras que la no competitiva, si se fijan, el inhibidor es distinto al sustrato. No compiten por el mismo lado. El sustrato no tiene competencia. Él siempre se va a poder colocar. Pero, ¿qué es lo que hace este inhibidor? Este se va a colocar en un lugar aparte del sitio activo, uno totalmente distinto, digamos, en esta esquinita. Y va a hacer que el sitio activo cambie. Es como que va a hacer que la enzima cambie su forma. Y ahora cambió la forma. Y ahora el sustrato ya no es de esta forma. No cabe. Por ende, no funciona y ya no tengo el proceso. No puede ocurrir. ¿Sí? Esas son las dos inhibiciones importantes. Y cuando actúan los inhibidores, la enzima no funciona. Por ende, no funciona el proceso. O de forma efectiva no va a funcionar. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Bien con proteínas? ¿Me pueden dar un check o un sí? Por ahí en el chat o la vocecita alta, por favor, si es que va muy bien. Ah, pues, respóndanme. No ven que pienso que estoy muy sola. Voy a asumir que vamos bien. ¿Ok? Los ácidos nucleicos son los que van a hacer el famoso ADN y él, su hermano, lo que conocemos como ARN. ¿Sí? Como siempre vamos a ver el monómero. Los monómeros son los nucleótidos. Antes eran los aminoácidos. Ahora son los nucleótidos. Así se llama. Nucleótidos. Y similar al aminoácido, siempre va a tener la misma estructura. ¿Sí? En este caso vamos a diferenciar dos nucleótidos. El nucleótido de ADN y el nucleótido de ARN. ¿Ok? El de ADN y el de ARN. Si se fijan, son muy parecidos, pero van a cambiar en algunas pequeñas cosas. Pero, continuando. Siempre tienen un azúcar. El azúcar... Uy. No. Va a ser esta azúcar. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál azúcar, pero siempre es un azúcar. ¿Sí? Ahí. Si nos recordamos... A la clase pasada. Carbohidratos. Un monosacárido. Un gran ejemplo son las pentosas. Tienen cinco carbonos. Está la ribosa. Y la desoxirribosa. Son azúcares. Acuérdense que carbohidratos y azúcares lo mismo. Azúcares en términos de nombres de macromolectuos. ¿Sí? Aquí tenemos la diferencia. Ambos tienen azúcares. ¿Sí? De cinco pentosas. El azúcar es eso. Tiene zapatita. ¿Sí? De cinco... Carbonos, perdón. ¿Sí? Carbono uno. Carbono dos. Carbono tres. Carbono cuatro. Carbono cinco. Con el oxígeno. ¿Sí? Y el otro lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Esta azúcar se llama... El de la izquierda se llama desoxirribosa. Y tiene en el carbono dos un H. Un hidrógeno. Mientras que en el ARN se llama ribosa. Y en vez de un H en el carbono dos tiene un OH. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y por qué se llama ADN y ARN? Por ese cambio. El ADN viene por ácido desoxirribosa. Desoxirribonucleico. Y ahí viene ADN. Y para el otro es igual ácido. Pero ahora en vez es ribosa. Es ribo. No desoxir. Es ribonucleico. No desoxirribonucleico. ¿Sí? Y ahí viene el NO. Entonces tienen un azúcar que el azúcar es la principal diferencia entre uno y el otro. Luego, en el carbono cinco, siempre en esta patita que nos sobra, tenemos un fosfato. Un grupo fosfato. ¿Sí? Un grupo fosfato. Ya vemos. En este caso es ese circuito. Un grupo fosfatito. Y en el carbono uno, que es una parte muy importante, vamos a tener una base nitrogenada. Una. Aquí yo sé que hay varias. ¿Por qué? Porque existe más de un tipo de base nitrogenada. Pero va a ir una base nitrogenada. ¿Sí? Ahí. Una base nitrogenada en el carbono uno. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener cinco tipos de bases nitrogenadas. Vamos a ver los nombres a continuación. Pero por mientras. Tenemos el A, el T, el C, el G y el U. Tenemos esos cinco tipos. El A, la C y la G están en las dos. La A, la C, o sea, la G y la C. La A, la G y la C. Perfecto. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? La T... Uy, ya. Tengo que subir el general PPT. Porque este está mal. Yo me cojo un día al colocar el nombre. Disculpen. De hecho. Disculpen, ¿qué pasó? Esto, como lo estaba copiando de otra guía. El ESOX, ADN, ARN, estructura. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que busco? Aquí. el DNA es con un H ya, ya, estamos súper bien todo lo que les he dicho es correcto yo sabía pero yo me equivoqué y aquí la T es sólo para ADN y la U es para ARN ¿sí? o sea, la T nunca va a estar en ARN la U nunca va a estar en ADN ¿sí? ahí yo me confundí en el PPT lo voy a arreglar y se los voy a resubir ¿ya? eso, ahora lo vamos a ver en más detalle ¿bien? entonces las bases nitrogenadas se unen con algunas, van de a pares ¿sí? entonces les voy a escribir los nombres la T significa timida A ADN G es la guanina y la C es la citocina y la U se llama uracil y van de aparejitas ¿sí? ¿y cuáles son las parejitas? estas se adivinen en dos tipos primero que nada ¿sí? tenemos las bases púricas o purinas se puede decir de cualquier forma que van a ser las A y las G ¿sí? y luego tenemos las bases pirimídicas o pirimidinas de nuevo es cualquier nombre correcto que son la timina la citocina y el uracil es con mayúscula perdón que me tome ¿sí? entonces las parejitas que yo les digo para que algo se pueda unir tienen que ser una purina con una pirimidina pirimidina pirimídica ¿sí? no pueden ser dos purinas por ejemplo la G con la A jamás ¿sí? pero además no son así son como bastante exclusivas estas bases nitrogenadas en ese sentido y siempre se van a unir de la siguiente forma la A siempre se va a unir con la T ¿sí? en el DNA porque la T es del ADN del DNA ADN es lo mismo ¿sí? mientras que en el RNA o ARN como no tengo la T sino que tengo la U la A se une con la U ¿sí? mientras que para tanto ADN como ARN la G se une con la C siempre 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 ¿sí? entonces otras cosas ¿cómo es que yo voy a unir de nuevo? necesito un estilo de pegamento como que me mantenga las bases unidas para que se puedan unir el famoso puente de hidrógeno ¿sí? puente de hidrógeno ¿sí? otra cosa súper importante la A con la T o la A con la U dependiendo ADN o ARN va a tener siempre dos puentes de hidrógeno mientras que la G con la C tiene tres puentes de hidrógeno tres entonces ustedes tienen que saber esa diferencia tienen que saberla las A con la T o A con la U tienen dos puentes y la G con la C tres puentes de hidrógeno mientras más puentes de hidrógeno el enlace entre ellos son más fuertes están más pegados entonces si es que yo tengo muchos G con C me va a costar mucho más romperlos porque están unidos muy fuertemente que una A con una T o una A con una U ¿ok? eso seguimos ¿cómo yo voy a unir diferentes nucleótidos? importante un nucleótido de ADN solo se va a unir con nucleótidos de ADN y uno de ARN con otros de ARN nunca se van a mezclar entre ellos ¿ok? entonces vamos a tener de nuevo un enlace de síntesis síntesis por deshidratación que en este caso se llama tico por proteínas se llama enlace fosfodiéste sí pero es la misma idea elimino un agüita por cada enlace ya entonces el enlace ¿dónde ocurre? si se fijan acá tenemos la estructura de el nucleótido este es el fosfato el circulito que yo les había mostrado fosfato porque tiene fósforo esta es la base nitrogenada y esta es el azúcar sí con la patita que tiene los números y el de abajo lo mismo entonces van a crecer desde donde tengo un cinco prima como se ve aquí cinco prima le vamos a decir porque tengo un extremo cinco acá y acá abajo tengo este tres entonces digo tres prima ¿sí? así se les llama si es que lo han escuchado en cosas de ADN cinco prima tres prima de ahí viene del enlace que se generan los que generan los nucleótidos entonces el carbono tres va a interactuar con el carbono cinco el carbono tres tiene un OH el carbono cinco tiene un fosfato el fosfato con el carbono o sea el fosfato del carbono cinco con el OH y el carbono tres van a pelear así como no yo me voy a unir tú no tú no ya se van a quedar en la buena pero es como ya lo arreglamos nos unimos ¿sí? pero botamos una vuelta ¿sí? eso es lo que va a pasar entonces ¿por qué se dice que crecen de cinco a tres o de tres a cinco es porque interactúan los carbonos tres y cinco de la ribosa o de la desoxirribosa ¿ok? el cinco que tiene el fosfato y el tres que tiene el OH de ahí nace el enlace fosfodiester entonces el enlace es para crear las cadenas ¿sí? en el caso del ADN como vamos a ver ahora en un poquito el RN tiene solo una cadena el ADN tiene dos cadenas que van girando como se ve aquí entonces aquí es donde tiene que ver y las cadenas se tienen si tengo dos cadenas se tienen que unir de alguna forma ¿cómo se unen? por la unión de las bases ¿sí? y aquí es donde viene como ya antes vimos que la A va con la T la G con la C pero ¿por qué? ¿de dónde se junta? para hacer el ADN la A se va unir con la T fíjense dos enlaces de hidrógeno dos puentes de hidrógeno la G con la C tres puentes de hidrógeno ¿sí? la A con la G son las purinas que son más grandes a todo esto tienen dos anillos que se llaman ¿sí? dos como cositas mientras que las pirimidinas tiene solo uno ¿ok? entonces así entonces la cadena se arma por enlace fosfodiester mientras que las cadenas separadas se van a unir entre ellas por el puente de hidrógeno entre las bases ¿ok? ya y ahora vamos a ir en detalle con el ADN y el ARN solo tenemos que saber las principales características para ya terminar y después ver lípidos y los dejaría listos el ADN ácido desoxirribonucleico como vimos tiene dos cadenas ADN siempre son dos cadenas importantes y se empieza hay un enlace entre los nucleótidos por las bases enlace fosfodiester entre los nucleótidos se llama se dice que tiene un esqueleto azúcar fosfato ¿sí? si se fijan porque tiene azúcares el azuquita y los fosfatos azúcar fosfato azúcar fosfato azúcar fosfato el esqueleto como de las cadenas complementario A con T C con G se dice que son antiparalelas como dijimos estos van creciendo de 5 a 3 ¿sí? de 5 a 3 para que la otra esté si se fijan acá están al revés ¿sí? entonces hay 5 aquí está el extremo 3 aquí está el 5 y el 3 son anti no solo si son al revés antiparalelas que se llaman ¿sí? no son paralelas son antiparalelas una está al revés por así decir mientras que el ácido desoxido perdón el ácido ribonucleico el ARN es una cadena fíjense monocatenaria se dice monocatenaria mono de 1 y en vez de timina en vez de la T usa el uracilo la U ¿ok? y hay 3 tipos que tienen que conocer los nombres más que nada no en las funciones por ahora existe el ARN mensajero que es solo una cadena el ARN este último de transferencia o transferente que nos va a ayudar en lo que es el código genético cuando después si es que lo vemos y por último el ADN ribosómico que genera lo que son los ribosomas que vamos a ver en organelos ¿ok? y eso está todas estas 3 cosas son ARN cosa importante es la T ADN la U ARN ADN son 2 cadenas ADN son 2 cadenas ARN 1 cadena ¿sí? eso ¿viene ahí? ahora nos quedan los últimos minutitos para ver lo que son lípidos déjenme ver cuánto nos queda ya son poquitos yo creo que en 10 minutos alcanzamos a verlo bueno voy a continuar ¿ok? entonces los lípidos un rol principal son unidades básicas de las membranas porque vamos a ver que hay distintos tipos que son esenciales van a funcionar similar a los carbohidratos para guardar energía ¿sí? de hecho los lípidos en lo que es tejido adiposo básicamente nuestras grasas la grasa ¿sí? que uno tiene eso es tejido adiposo y esas grasas son básicamente lípidos por decirlo de alguna forma ¿sí? en animales se dice que son las grasas y en vegetales que los vegetales no acumulan grasas acumulan lo que se le dice paralelamente aceites ¿sí? las grasas en animales aceites en vegetales también vamos a tener que los lípidos van a ser muchas hormonas diferentes vitaminas y esas son las cosas principales que tenemos que saber y aquí usa cho y a veces fosfato o fósforo en la P porque algunos sí otros no ¿ok? entonces vamos al tema las unidades básicas podríamos decirle algunos las unidades básicas de los lípidos los vamos a dividir en dos ¿sí? estos son primero los ácidos grasos los ácidos grasos van a ser unidades básicas ¿sí? como ustedes hablan de grasas trans y todas esas cosas ahora vamos a hablar un poco de todo eso entonces o como las grasas saturadas ok de aquí viene todo esto entonces los lípidos van a nacer de ácidos grasos tenemos dos tipos el saturado y los insaturados los saturados son muy comunes en animales y los insaturados en vegetales el saturado un ácido graso tiene esta forma ¿sí? con carbonos un ácido carboxílico al final y así una cadena larga de carbonos el saturado son puros enlaces simples así recto y listo tienen altos puntos de fusión es muy difícil romperlos y son sólidos ¿sí? generalmente son grasas mientras que los insaturados van a tener dobles enlaces en algún lugar en su estructura en este caso está aquí y eso va a hacer que se quiebre ya no es lineal es como doblado y puede tener más de uno puede tener más dobleces ¿sí? estos tienen bajos puntos de fusión y son líquidos son aceites por eso en vegetales bueno ahora hablando de los lípidos como tal no tenemos una relación monómero polímero sino que es como porque cada uno depende ¿sí? pero la unidad más básica que vamos a tener son los ácidos grasos y ahora para irnos al polímero como tal que serían los lípidos vamos a tener de nuevo muchas como más más divisiones ácidos o sea los lípidos vamos a tener aquellos que se llaman lípidos saponificables y lípidos insaponificables ¿cómo se diferencian? el saponificable tiene ácidos grasos tiene esto que vimos aquí ¿sí? los tiene cualquiera cualquiera los tiene mientras que el insaponificable no tiene ácidos grasos no tiene esto murió la unidad básica nunca estuvo ¿sí? el mejor ejemplo son los esteroides entre los que sí tienen ácidos grasos un ejemplo de los simples son triglicéridos y un efecto un ejemplo de un lípido saponificable que tiene ácido graso ácido graso complejo fosfolípidos ¿sí? entonces ahora vamos a ver los ejemplos triglicéridos fosfolípidos esteroides y con eso terminamos ¿sí? nos quedan 5 minutos fantástico un triglicérido que es un lípido saponificable simple ¿sí? va a tener bueno va a tener cadenas de ácidos grasos ¿sí? como dijimos es saponificable tiene ácidos grasos ¿dónde están sus ácidos grasos? son estos y si se fijan aquí tenemos el ejemplo este es saturado lineal el de abajo también es saturado lineal y el de abajo es insaturado porque tiene un doblecito significa que tiene un doble enlace ¿sí? pero da lo mismo pueden ser todos saturados todos insaturados depende esto es un ejemplo para mostrarlo mientras cada esto es importante las cadenas más largas de los ácidos grasos mientras más saturadas ¿sí? de esa forma van a ser más sólidos ¿sí? mientras más así más sólidos van a ser más grasa van a ser si es que son menos van a tender a ser más aceites ¿ok? la principal función de un triglicérido es reservar energía ¿sí? pesan muy poco pero tienen mucha energía dentro de ellos ¿ok? también por esa misma razón son buenos aislantes de la temperatura y buenos amortiguadores ¿ok? entonces ¿cómo se forma? tres ácidos grasos siempre son tres da lo mismo si son saturados misas duras no importa pero tres más algo que se llama un glicerol que en verdad lo que tienen que saber es que es un glicerol que se puede unir con tres uno, dos, tres es esta como E y por cada uno uno, dos tres enlaces salieron tres agüitas ¿sí? ¿cómo se llama este enlace? enlace éster y es la misma forma forma un triglicérido y tres agüitas en este caso ¿ok? luego un ejemplo que es súper importante que después lo vamos a ver en más detalle cuando veamos membrana los fosfolípidos los fosfolípidos son básicamente los ladrillos para ser una membrana de una célula no hay fosfolípidos no hay membrana así de sencillo fosfolípido sus características principales tiene un fosfato un glicerol y dos colitas dos colitas que van a ser ácidos grasos de nuevo pueden ser saturados insaturados no importa pero son dos cuando veamos membrana vamos a ver qué pasa si es que algunos son más saturados si es que algunos son menos saturados y todo eso y bueno pueden formar bicapas ¿sí? ah bueno antes de eso es importante reconocer lo que es la cabeza y las colas de los fosfolípidos la cabeza es polar mientras que la cola es apolar ¿a qué se nos va a traducir estos nombres raros que les digo? al ser polar se dice que es hidrofílica significa que sí nos gusta el agua básicamente este puede tocar agua ¿sí? ahí digamos que está en una cosa con agua ¿sí? mientras que las colas son apolares son hidrofóbicas no nos gusta el agua yo aquí hago una barrerita yo no quiero que me toque el agua ¿sí? entonces considerando eso cuando yo meto fosfolípidos al agua van a tender a ordenarse de forma de que las cabezas toquen el agua y las colas nunca toquen el agua hacen bicapas como en las membranas hacen monocapas poniéndose en agua y acá digamos que no hay agua arriba micelas formando circulitos o liposorras como una membrana haciendo un circulito algo de ese tipo ¿ok? eso y por último lo último y son libres por esta semana y vamos a terminar con biomoléculas el ejemplo de ah bueno ya todo esto fosfolípido es un saponificable porque tiene ácidos grasos las colitas pero es complejo porque es más complejo que solo glicerol ácidos grasos aquí tenemos glicerol ácidos grasos fosfato grupular etcétera etcétera bueno un ejemplo de esteroides que es insaponificable donde no tenemos ácidos grasos tenemos los esteroides tres grandes esteroides que tal vez les suenan o los vamos a ver en algún momento en algún momento les proponen el colesterol diferentes hormonas y algo que se llama mielina yendo por el último la mielina es algo que está en nuestras neuronas nuestras neuronas hacen que que se conduzca la electricidad y es básicamente para evitar de que quede la embarrada en nuestra cabeza con la electricidad las neuronas tienen mielina como abrigos de grasa que grasa estos lípidos estos esteroides para evitar que se traspase la electricidad a lugares que no queremos luego tenemos las hormonas como dijimos hay hormonas proteicas y lipídicas entonces las lipídicas están hechas obviamente de lípidos que van a nacer a partir de estos esteroides ok en especial ¿cuáles hormonas? las hormonas sexuales que son estrógenos progesterona andrógenos y corticoides y por último el que tal vez más 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 les suena el colesterol la desgracia de mucha gente que no tienen colesterol alto entonces el colesterol es una base es muy feo no se tienen que hacer las estructuras como para mostrarles mamá nos va a permitir hacer muchos otros tipos de esteroides el colesterol tiene mucho que ver en lo que es la fluidez de la membrana animal porque el colesterol va a ser sólido generalmente entonces al ser sólido está en animales ¿y por qué la fluidez de la membrana? el colesterol cuando se mete en los fosfolípidos en la membrana se va como a esconder como un pececito en algas ¿sí? entonces va a hacer que cambie la fluidez de la membrana cuando hagamos membrana lo vamos a ver en más detalle y por último tenemos dos tipos de colesterol tal vez lo han escuchado que existe el colesterol bueno y el colesterol malo ¿por qué es malo? porque este que es el LDL las membranas lo pueden absorber y van a hacer que la membrana es de este burrito pero si lo empieza a absorber se va a llenar como que se va a tapar ¿sí? se va a tapar con grasa básicamente entonces eso es lo que genera ataques al corazón por ejemplo o que fluya menos sangre por nuestras arterias y venas ¿sí? mientras que el bueno no se absorbe por ende no es un problema bueno es el HDL entonces con eso no se vayan todavía les voy a tomar una foto a la lista una fotito a la lista voy a dejar de grabar dejaba de grabar aquí no me acuerdo